¿Qué pasaría si pudiéramos retroceder en el tiempo? Y tomar todas esas horas de dolor y oscuridad para reemplazarlas por algo mejor Esta niña de 7 años soñaba con ser artista Siempre buscaba la manera de expresarse a través del arte Siempre buscaba la manera de expresarse a través del arte Recuerdo que años después se sentaba en su computadora a crear distintas imágenes En las cuales transmitía un mensaje sin darse cuenta No se daba cuenta que desde el momento de transmitir un mensaje a las demás personas Y materializar su perspectiva Ya estaba cumpliendo con el cometido de un artista A los 11 años Esta niña vivió La peor situación que puede experimentar un ser humano La pérdida de un ser querido Y esa vez Le tocó a su hermano mayor Que fue víctima de la violencia que se estaba viviendo En Culiacán, Sinaloa A esa edad para esa niña era muy difícil canalizar esos sentimientos De dolor y sufrimiento En algo que no fuera eso En algo que no fuera eso negativo Pero ahí fue Cuando se dio cuenta como todos los seres humanos Tenemos un detonante en nuestra vida Ese algo que nos hace cambiar Ese algo Que nos hace entender muchas cosas Y nos hace percibir las cosas muy diferentes Ese algo que nos hace creer en nosotros O decaer Madurar O hundirnos Y que solo depende De cómo utilicemos este detonante en nuestra vida Esta niña soy yo Y a los 11 años la vida me dio la lección más importante de toda mi vida Yo recuerdo que desde esa edad Yo trataba de contarte mi historia en una serie de fotomontajes Donde yo trataba de materializar a una persona que yo conocía como Dios Y a ese lugar que todos conocemos como el cielo Mis papás siempre trataban de explicarme sobre la muerte Recuerdo que gracias a ellos Empecé a entender todo esto Y yo trataba de transmitirte mi perspectiva a través de estas imágenes Que en ese entonces no eran tan buenas Pero fueron años y años de esfuerzo Hasta que llegué a ser lo que hago hoy en día A mis 19 años las obras de Krishna A los 11 años fueron lo que hoy marcó mi misión de vida Mi fuente de inspiración y lo que siento que nos puede salvar a todos El arte Mi nombre es Krishna Valdés Y mis obras se tratan de retratos conceptuales Donde yo me siento responsable de transmitirte mi crítica de las cosas Mi forma de ver la vida Mis sueños Y hasta mis miedos Lo que comenzó con una niña de 11 años jugando a ser artista Se convirtió en una realidad unos años después Con ciertos eventos que muchos podríamos llamar como desafortunados Para mí sirvieron como un detonante para realizar mi misión de vida Y el cometido que tengo hasta hoy en día Desde niños nos van haciendo creer que hay ciertos personajes en la historia Que nacieron como talentosos Nos van haciendo creer que ciertas cosas que han logrado en la historia Son inalcanzables para nosotros Y no nos enseñan Como esas personas son iguales a nosotros Y lo único que los diferencia de nosotros Es la manera en la que han transmitido su mensaje con el mundo Por eso siento que es muy importante analizar la vida de quienes admiramos En este caso Analizar cómo utilizaron ese detonante Ese fracaso Esa tragedia Ese dolor Y cómo lo convirtieron En el legado que tenemos hasta hoy Entre Frida Kahlo y Hitler Dos personajes De la historia Que a mi parecer han cambiado el mundo Yo considero que hay una sola diferencia La manera en la que utilizaron su detonante La manera en la que utilizaron toda esa energía que tuvieron en sus vidas Todo ese dolor que sufrieron Todo eso que le pasó en su vida A diferencia de que Frida Kahlo nos los enseña en obras de arte preciosas Y Hitler transformó el mundo para mal Todos tenemos ese poder de cambiar el mundo Pero nosotros decidimos si va a ser un cambio negativo o un cambio positivo Así es como sé Que nosotros decidimos Si nuestro veneno se queda como veneno O si lo transformamos en remedio Cuando el mundo estaba en guerra Nosotros seguíamos bailando Esta es una obra que hice hace dos años Y es increíble cómo me sigue generando los mismos sentimientos desde que la hice Recuerdo un día levantarme y ver en las noticias Sobre un terrorismo en Nueva York Veo otro día sobre 50 personas Que mueren En la ciudad de Orlando ¿Y cuál es la causa? Una persona con mucho odio Que tenía mucho odio Hace los homosexuales Desaparecen tres estudiantes Muere una mujer por ir muy tarde En un taxi Casos de odio Esparcidos por todo el mundo Que me hacen sentarme y quedarme pensando ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Para que se esparza más odio Y tampoco amor Me levanto otro día para dar una conferencia en la ciudad de Veracruz Y veo una amiga muy preocupada Una amiga que fue conmigo este viaje a Veracruz Y me cuenta que uno de nuestros amigos de Culiacán Acaba de desaparecer Y que no saben dónde están Estoy dando mi conferencia Y la veo llorando Y ahí me doy cuenta que algo está mal Me acerco a ella Y me dice que acaban de asesinar a nuestro amigo De la misma manera que asesinaron a mi hermano Unos años antes Ahí es donde mi corazón Encuentra un detonante para hablar de eso Así como lo hizo aquella vez a los once años Pero es muy difícil hablar de ese tipo de situaciones Sabiendo cómo hay personas Que utilizan este mismo detonante Pero para causar daño a los demás Y con esta foto Yo intento expresar Cómo sé que los seres humanos Cada vez nos volvemos más egoístas No nos damos cuenta del daño que podemos causar En las demás personas con simples acciones No nos damos cuenta Cómo el cambio más grande Y el problema más grande del país y del mundo Es la falta de empatía Y así es Cómo me doy cuenta Que cuando el mundo está en guerra Nosotros solo seguimos bailando En cada país que me toca visitar La imagen que se tiene de Sinaloa, de Culiacán y de México Siempre son las mismas tres cosas Me mencionan sobre los narcos, las drogas, la violencia Y para mí es muy triste Llevar mi trabajo a otra parte del mundo Y que esto sea siempre lo que me mencionen Y ahí es donde encontré mi cometido Como mexicana Como persona y como artista Ahí es donde me di cuenta Que los artistas somos los valientes Somos los que tenemos esa voz Y espero que algún día como mexicanos Nos demos cuenta De las voces tan importantes que tenemos en el país Y que están hablando por nosotros En cualquier rincor del mundo Con cualquier profesión Mexicanos que son cineastas Y que ganan Oscars Deportistas Artistas Doctores Científicos Cualquier profesión que nos destaque aquí en México Y que nos está representando en otra parte Después de años De tener el arte Como idioma principal Me di cuenta Como la historia que te cuente yo En México No va a ser la misma que perciban en Japón Porque lo que sufrimos Y lo que somos Nunca va a ser lo mismo Mis obras Son un espejo De lo que tú has vivido De lo que tú percibes Con aquellas cosas que lees Con aquellas cosas que ves Con aquello que disfrutas Y aquello que te hace sentir mal Después de tener el arte Como idioma Me di cuenta de algo más importante Que si yo Te transmito Todos estos sentimientos Y si yo de esta manera Te platico mi adversidad Y la intento sacar De esta manera Así como le hicieron Aquellos artistas que admiro Y utilizaron su detonante Para bien De esta manera Yo puedo ser la voz De aquel niño Que vive con miedo De aquella niña Que le asesinaron a su hermano De aquel hombre Que vive con rencor Y que nunca supo Cómo sacarlo en su vida De aquel mexicano Que quiere soñar Pero que no sabe Cómo realizar sus sueños Y sobre todo La voz Y las alas del mexicano Yo te invito A que encuentres Ese detonante en tu vida Que juntes Todas esas emociones Que has guardado por años Que juntes Todo ese rencor Que juntes Todo ese odio Que alguna vez Tuviste en tu vida Y que encuentres Una manera De transmitírselo A alguien De una manera positiva Que encuentres Alguna manera De sacarlo Y que hagas algo con eso A través de tu profesión A través de tu misión De vida De tu cometido Porque así Cuando el mundo Está en guerra No vamos a seguir bailando Gracias Aplausos 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 Aplausos